Desde la campiña hasta la ciudad, todos disfrutan de... ¡Allá donde uno pinta y guay! ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Ay, ay, ay, moreno! ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Ay, si tú supieras! ¡Ay, si tú supieras! ¡Ay, si tú supieras! ¡Cómo yo te quiero! ¡Ay, si tú supieras! ¡Ay, si tú supieras! ¡Ay, si tú supieras! Que por ti me muero ¡Vamos! ¡Vamos, andamos, Toñín! ¡Industria artística! ¡Ahí está! En la asamblea se formó Rivera En la asamblea se formó un zafarrancho total Y en ese reino animal el burro se acostuló La tortuga se enojó La tortuga se enojó Igualmente que el caballo En donde dijo sin fallo El burro no correrá Las elecciones no ganarán El próximo mes de mayo ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ay, mi vida! Se acercan las elecciones Se acercan las elecciones Por fin se rompió el encanto Y a la gente le adelanto ¿Cuáles son mis pretensiones? Tiraré a las inscripciones Un partido diferente Que arrastrará el aderente Y las urnas colmará Pues la vaina cambiará Cuando yo sea presidente Que bien, que bien ¡Ay, bueno, guitarra! ¡Belleza esas cuerdas! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ay, ay, 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 mi vida! Guitarrita melodiosa Dale un consuelo a mi alma En la asamblea de diputados En la asamblea de diputados Se encuentran tres animales Según seres de ideales Bien chaiñao encorbatado Tal de seres mencionados Es un loro vil tribón Una babosa en acción Bien dedicada a robar Pero el más popular Es un gato bien ladrón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guitarra! ¡Ao! ¡Guitarra y a nada! ¡Ave la gente de Siri Grande De Capira La gente del 14 de diciembre La amiga Gladys González ¡Bio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, cui! ¡Ay, ay, ay, juá! Ay, 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 que me voy Ay, 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 que me voy Caminaba tío conejo, pensativo cierto día Cuando miró que venía yo tigre bastante lejos El astuto animalejo se dio cuenta que el felino Traía quesos muy finos y como pícaro experto Se hizo pasar por muerto a la orilla del camino ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba! ¡Wow, wow, wow, qué lindo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Ay, yo ya no me voy Oh, 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 ay, moreno, guía, oh, 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 ay, mi vida, que pidas perdón, ya no es suficiente, guárdate ese amor para lo siguiente. Habló enojado al perico y a la vaca amenazó, dijo, cuidado que yo te puedo romper el hocico. La yegua dice, no explico, tampoco motivuayo, es de repente sin fallo, viene y sale la serpiente, yo seré la presidente el próximo mes de mayo. Ajá, esa tiene que ser la chulaica, la serpiente, y Vinicio Robinson. Chiquilla del alma mía, dale un consuelo a mi alma. En el jardín guarareño hay una piedra bendita. Y en el jardín guarareño hay una piedra bendita, que la vieja que se sienta, que la vieja que se sienta, que amanece señorita. Sí, hombre, cuando eso se va, ni el mejor sastre. En el jardín guarareño hay un trago bendecido. Hay un trago bendecido, hay un trago bendecido, que el hombre que se lo toma, que el hombre que se lo toma, le despierta a lo dormido. Ay, 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 ay. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 mi vida, guitarrita melodiosa, dale un consuelo a mi alma Según me encuentran que el gato salió en pelea con el loro La babosa le hizo un coro formándole un arrebato Debes dejar el mandato, dijo el loro con agrado Al gato y entusiasmado, dice el gato con escuela Pues duela de a quien le duela, vuelvo a ser el diputado Hombre Riquelme, Riquelme Sánchez, la gente del 20 de abril Música Ponte mi malla ese trajecito que te ponías cuando me esperabas Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito Se acercan las elecciones y hoy todo se sabrá Ten cuidado Panamá, que andan sueltos los bribones Andan sueltos los ladrones, te lo juro compañero Y hoy te pide Luis Guerrero, como noble trovador Solo te pido un favor, no te vendas por dinero Y es lo que más abunda, por eso que ya La serpiente El gato La lora Falta unos Falta unos Ahorita le digo quién Amo guitarra, eso mismo Vienen dos famosos También están ahí en la asamblea En el mundo, si yo pudiera Ahorita le digo qué es lo que más abunda, no te vendas por dinero Y ahora Hay mi vida No dejo de llorar Desde el día en que te fuiste Y no puedo negar Que vivo sola, vivo triste No dejo de llorar Desde el día en que te fuiste Y no puedo negar Que vivo sola, vivo triste Si te fuiste mi amor Hoy lo tengo que aceptar No me puedo quitar Esta angustia, esta dolor Sírveme un trago compadre Un trago que sea de olpar Si no traiga una cerveza Que es buena para olvidar Sírveme un trago compadre Un trago que sea de olpar Si no traiga un herrerano Que es buena para llorar ¡Vamos! De pronto el sapo llegó ¡Vamos! De pronto el sapo llegó Saltando en cuatro patas Le grita a las piburratas Esto me lo gano yo De nuevo vuelve y brincó Sonriendo y alegremente Les gritaba de repente Así como les detallo Yo seré el cinco de mayo El próximo presidente Chiquilla del alma mía Dale un consuelo a mi alma Es el lunar que tiene cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a ti me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando si alegre Chiquilla del alma mía Chiquilla del alma mía No se lo des a nadie Ay, 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 ay Canta y me diste cuenta Allá donde uno Pity Y Fíjate bien el plumaje Yallita Fíjate bien el plumaje Que debajo está el pellejo Que es muy distinto el conejo A la zorra en su pelaje Oye, abunda el personaje Con dos caras y una ruana Bailando en primera plana Para hacerse el popular No te dejes ensartar Por riguero o por iguana Ay, qué bien, qué bien Con calma, guitarra Sí, amor, qué bien, guitarra Háganle toquillas, acuerdas Ay, 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 ay Mi vida, guitarrita melodiosa Dale un buen suelo a mi alma Dicen que el gato firmó Dicen que el gato firmó Un buen cheque, un buen chen-chen La babosa como ven Con su parte se quedó Y así el loro reclamó Y así el loro reclamó Su dinero muy atento Los trece fueron contentos La corrupción muy presente Tengan cuidado, mi gente Que el gato no anda con cuentos Y así el loro reclamó ¡Viva la guitarra! ¡Guitarra, Gitanera! ¡Guitarra, Gitanera! ¡Bien! ¡Ramiro! Si no vamos a tener que irnos para El Salvador Y viene la cumbia montañera De Daniel Ortega Guitarra Sentimiento Guitarra Del amigo Miller Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Porque me gasté la plata en música y trago, rabioso está Porque me gasté la plata en música y trago, rabioso está Yo trabajo por eso, mi mañe, déjeme gozar Yo trabajo por eso, mi mañe, déjeme gozar Y no te pongas brava, que tú eres mi cariño Y no te pongas brava, mañe, que tú eres mi cariño Hoy les digo improvisando, en este momento mismo Por culpa del clientelismo, Panamá se está acabando El pueblo está agonizando, hoy tiembla su corazón Por eso doy mi opinión Cura el cáncer de raíz Si amas a tu país, dile no a la reelección Locutor, ¿a qué vinieron? Sí señor, damas y caballeros Qué bonito cantan los artistas Y ahora, le corresponde al departamento de cuerdas El invitado especial Don Virgilio Miller, Jacinto Aguilar Allá de uno, Pityway, para Panamá y el mundo ¡No! No! ¡No! No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.